Tú me recordarás Porque me has querido Así como yo aprendí A tu manera Tú que me diste amor Con tanta pasión Así quiero amarte hoy De mil maneras Así eres tú Así eres tú Así eres tú Comprendí que debo estar Otra vez diamante Otra vez diamante Tú me recordarás Porque me has querido Así como yo aprendí A tu manera Tú que me diste amor Con tanta pasión Así quiero amarte hoy De mil maneras De mil maneras Otra vez diamante Otra vez diamante Otra vez diamante Otra vez diamante